El grupo de teatro del Hospital Universitario de Torrecárdenas estrenó obra el pasado 30 de enero, Teatrazos, un teatro abarrotado de público cuya recaudación irá a beneficio de los niños con cáncer de la Asociación Argar, fundación poco frecuente y a toda vela. El elenco lo componen una treintena de personas donde están representados todos los estamentos del hospital, sanitarios y no sanitarios, y gracias a la generosidad y el talento artístico que poseen, han demostrado que el teatro da vida. Con muchas ganas e ilusión no exentas de sacrificio y compromiso, han montado cuatro cuadros llamados Teatrazos, de cuatro obras de diferentes géneros. El primero de tragedia, La casa de Bernarda Arba. El segundo de suspense, Llama una inspectora. El tercero, Comedia, La venganza de Don Mendo. Y el cuarto, El musical de Gris. La dirección ha corrido a cargo de Tomás Martín y Juaní Matel. Escenografía e iluminación de Adán Torres. Y el sonido de José María Piqueras. Coreógrafa, María Eugenia Ruiz. Vestuario, Paco Cañizares. Chelista, Inés Suárez. Algunos actores han tenido que hacer dos papeles, con la dificultad que conlleva un cambio de registro. Entre ellos se encuentra Manolo Borrego, uno de los actores de la película El Interrogatorio, y Salomé Alonso, nuestra directora artística y presentadora de Almería Plató de Cine. Es uno de los actores, los dos entran los muertos. Ya, como usted dice, es la tragedia de los débiles frente a los poderosos. Bernarda Alba, tras enviudar, convierte su casa en una especie de cláusulo, en la que viven sus cinco hijas, su madre loca y una criada. El luto impuesto por la madre es de ocho años. Durante ese tiempo, sus hijas serán un ejemplo de sobriedad y honra para todo el pueblo. ¡Venga, chica! ¡Suscríbete! 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 No tendrás queja ninguna. ¿Ha bebido todo el pueblo? Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y con el veneno de sus lenguas. Mable usted así. Es así como hay que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblos de pozos donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¡Ay, cómo me han puesto toda la solería! Igual que si hubiese pasado una manada de cámaras. ¡Niña! ¡Dame el abanico! ¡Toma usted! ¡Es este abanico que será una ayuda! ¡Dame uno negro! ¡Y aprende a respetar el luto de tu padre! ¡Toma usted! ¡Y tú! ¡No tengo! ¡Pues busca otro que te hará falta! ¡En ocho años que dure listo, no adentrar en esta casa viento de la calle! ¡Haceros a la idea de que hemos tapado con labrillos puertas y ventanas! ¡Así ocurrió en casa de mi padre y en casa de mi abuelo! ¡Mientras, podéis empezar a bordar el ajuano! ¡En el arca tengo veinte piezas de hilo! ¡Con ellas podéis bordar sábanas sin bozos! ¡Batalena, tú puedes empezar a bordarlas! ¡Lo mismo me da! ¡Pues si no quieres bordarlas, irán sin bordado! ¡Así las tuyas les irán más! ¡Ni las mías ni las vuestras! ¡Yo sé que no me voy a casar! ¡Prefiero llevar saco al molino antes de estar día y día sentada en esta oscura sala! ¡Esto tiene ser mujer! ¡Maldita sea la mujer! ¡Aquí se hace lo que yo digo! ¡Ya no puedes ir con el cuento a tu padre! ¡Hilo y aguja para la hebra! ¡Látigo y mula para el varón! ¡Esto tiene la gente que nace con posible! ¡Aquí se hace lo que mi padre! ¡Aquí se hace lo que mi padre! ¡Aquí se hace lo que mi padre... Un joven del pueblo llamado Pepe el Romano mantiene un compromiso de matrimonio con ella. Durante las cálidas y sofocantes noches de verano, Pepe el Romano se acerca a la ventana de la casa para hablar con angustias, cumpliendo las formalidades del noviado. Sin embargo, las otras cuatro hermanas le desean. Él es el único vínculo con la libertad, la posibilidad de escapar a la dictadura del narco. ¿Y Adela? Se ha puesto un traje verde que se hizo para estrenar en su cumpleaños. Ha ido al corral y ha empezado a voces. ¡Cañita, cañita, miradle! Me he tenido que reír. Si la hubiera visto madre... Pobrecilla, es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? Debes salir a tu suerte. ¿Tanto? Tiene que talca. ¿Sabéis ya la cosa? No. Va, no sé a qué te refieres. Mejor que yo lo sabréis tanto. Siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas. Pero sin desahogarse con nadie. Por lo que Pepe el Romano. Ya se comenta por el poder que Pepe el Romano viene a cuantajar a mí. Anoche estuvo rondando y creo que pronto va a enviar una emisora. Pues yo me alegro. Es un buen mozo. Pues yo también. Como usted tiene buenas condiciones. Pero ninguna de las dos alegráis. Madalena, mujer. Si viniera por el tipo de angustia, por angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque angustia es nuestra hermana, aquí estamos en familia. Y reconocemos que está vieja y enfermiza. Y ha sido la que menos mérito de todas nosotras, digo siempre. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora con 40? No hable así. La suerte viene a quien menos la guarda. Después de todo, dice la verdad. Angustia tiene todo el dinero de su padre. Es la más rica de la casa. Y ahora que nuestro padre ha muerto, es normal que venga por ella. Pepe el Romano tiene 25 años. Y es el mejor tipo de estos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia. O a nuestra vela que tiene 20 años. No que venga en busca de lo más oscuro de esta casa. Una que como su padre, habla con las narices. Los señores Pérez han celebrado la boda de su hija con Gerardo. El hijo de una familia importante e influyente de la ciudad. Su padre es candidato a presidir el Tribunal Supremo. Están haciendo un descanso antes de acudir al banquete de bodas. Están haciendo un descanso antes. Seguuaaćina para su padre. ¡Chau! Quiero hacer un brindis por la nueva pareja. Ante vosotros se abre un futuro feliz y lleno de una vida nueva y esperanzable. ¡Salud! La ceremonia ha estado genial, fantástica, todo un acontecimiento social. Espero que el banquete esté a la misma altura y que los invitados salgan satisfechos porque hay gente tan importante. No sé cómo lo dudas, mamá. El padre de Gerardo se ha encargado personalmente de todos los detalles. El banquete está concentrado en el mejor restaurante de la ciudad. Incluso ha traído camareros orientales. Claro que, como ya sabéis, el padre de Gerardo es una personalidad en todo el país. ¡Ay, cariño! ¡Cuántos halagos! ¡Qué guapa estás, leche! Era lo mínimo que podíamos hacer después de que ustedes nos hayan regalado la panza de banderas. ¡Nesto hay que celebrarlo! ¡Un brindis por mi hermana! ¡Nina, compórtate! ¡Es la primera vez que te veo gritar, por lo menos que yo me hayan dado cuenta! ¡Pórtate! ¡Mami, mami! No sé si es buena idea que venga la celebración. ¡Nina, haces favor de guardar las formas! Oye, que yo no estoy borracha. Solo no quiero mucho, mucho, mucho y no para de celebrarlo. Creo que voy a ir un momento a baño. Creo que voy a vomitar un poquito. Oye, pero con buena forma. ¡Mamá! ¡No quiero que venga! ¡Ay, hija! Esto es mal a mí, ¿no? Y ya sabes cómo es. Tengo un poquito de paciencia. Hoy es el día más importante de tu vida. Tú disfrútalo. Y ten un poquito de paciencia, por favor. Esta chica se ha introducido en toda la cabeza. Su madre es la que me consentió. Un novio por la reforma. Un hombre que le haga saber lo que es la vida. Perdona. Perdona, no quería decir eso. Un novio para que le haga sentar la cabeza. Un poco. ¿Señor? Disculpe que lo moleste. Hay alguien en la puerta que quiera hablar con usted. Dice que la inspectora naval, como de comisaría central, acabo con ella. ¿Señor? Hágale pasar. No sé de qué se trata la verdad. No tengo ni idea. No sé. Señora, me acompaña, por favor. Buenas noches. Soy la inspectora naval. La familia Pérez, supongo. Sí. Sí, efectivamente. Rita, ¿se puede retirar? No sé qué le traigo aquí, pero como ve, estamos celebrando la boda de mi hija mayor y los invitamos, los espera para el banquete. Por lo que le ruego que se hable. Pues precisamente quería hablar con usted sobre... No, no, por favor. No se marcha. Le ruego que se quede. Lo que tengo que decir también les incumbe a ustedes. ¿Conoce usted a la señorita Lola Rodríguez? Pues así ahora le comento, ¿no creen? Ese nombre es muy común. Sin ir más lejos, yo tengo tres amigas con ese mismo nombre. Ya, claro, claro. Y ahora, ¿conoce usted a esta señorita? Ah, sí. Ahora cae. Fue empleada mía el año pasado en la fábrica. Pero la despedí. Era muy revolucionaria. Me pidió un aumento de sueldo. Y no quería coger el riesgo de que contaminara al resto de las empleadas. Pues se ha suicidado. Se ha cortado las venas y ha ingresado cadáver en el hospital central. Eso lo lamento, pero no sé qué pretende usted de mí. El que despidan a alguien no es delito. Además, que tampoco es ese motivo suficiente para suicidarse. Podría haber encontrado otro trabajo, señora. Efectivamente. La señorita Lola Rodríguez, que dependía de su sueldo para poder vivir en la ciudad en una pensión de mala muerte. Y también mandaba un poco de dinero a su familia, que se encontraban en una situación lamentable, fue despedida incustamente por su padre. Pero encontró otro trabajo. En una tienda de ropa, hasta que un día va a ajustar una falda, sin querer, pincho con un alfiler a la señora, y ésta no tan barulló, que el jefe no tuvo más remedio que despedirla. ¿Conoce usted a esta señorita? Ah, sí, esa chica. Bueno, a ver, me puse muy nerviosa, pero después le dije al dueño que había sido una cosa sin importancia. Pero ya era tarde. Había tomado la determinación de despedirla. Bueno, señora inspectora, digo yo que esta familia no tiene la culpa de que esa chica se suicidara, ¿no? Digo yo. Total, la vida. Hay cosas más importantes que el trabajo. Está la familia, la salud, los amigos, el amor. Efectivamente. 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 El amor. La señorita Lola era una chica tímida y retraída. Le costaba trabajo relacionarse con los demás, hasta que un día, en un parque, se encontró con un chico y volcó en él todas sus esperanzas. El día que la despidieron, ella fue en busca de él para decirle cuánto le agaba y, por qué no, buscar un poco de consuelo. Pero ese chico la ignoraba. Ese chico le confesó que acababa de comprometerse con otra mujer. Caballero, ¿conoce usted a esta señorita? No, no. No, no la conozco. ¿Estás seguro? Bueno, sí. Sí, sí, sí que la conozco. Pero, vamos a ver. De verdad, que es una relación sin futuro. Me daba lástima. ¡Nunca me dijiste nada! A ver, Karina, tranquilízate, de verdad. De verdad, tranquilízate, que no tiene ninguna importancia. Pues, parece ser que para ella, sí, que la tenía. Bueno, vamos a ver. Usted viene aquí, a esta casa, a destrozarnos el día más importante de nuestra vida y a reforzarnos el qué, ¿eh? ¿El qué? Usted no sabe con quién está hablando, ¿verdad? Ahora no es no estar esperando para hacer algo. El inspector jefe y el ministro de justicia. Que, por cierto, cariño, voy a hacerles una llamada. Vaya, vaya llame a quien quiera. Claro, claro que voy a hacer algo. Señora inspectora, un momento, por favor. Me pregunto yo, que si esa chica se encontraba tan sola, ¿podría haber acudido a una de esas asociaciones que hay de ayuda a la mujer? Yo soy presidenta de una. Y le puedo asegurar que cualquier mujer que viene a la asociación encuentra consuelo, un plato de comida, un techo, algo. ¿Conoce usted a esta señorita? ¿Conoce usted a esta señorita? Y usted le dio con la puerta en las narices. ¿Está segura que no la conoce? Bueno, verá, ahora que lo dice... Sí, 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 sí me suena. Sí, es cierto, es cierto que vino a la asociación. Pero le voy a decir que cosa. Era una chica rara. Tenía tatuajes por tú del cuerpo y era de piercing. Una chica oscura. Vamos, que no me gustó. ¿Conoce usted a esta chica? Sí. Nos estamos conociendo. Pero es verdad que cuando me dijo que era bisexual me volví un poco loca y la golpeé sin querer. ¿Eh? Pero que yo me quiero casar con ella, ¿eh? Que yo la quiero. Demasiado tarde. Ha muerto. No, no, no puede ser. Sí, sí puede ser. Se ha suicidado una pobre chica desgraciada. Que pierde su trabajo por reivindicar sus derechos. Que vuelve a perder su trabajo por culpa de una chica rica y prepotente. Que su novio la abandona sin dar explicación alguna. Que se le cierran las puertas de una asociación a la que fue a pedir ayuda. Que su amante la golpea porque no aceptaba su bisexualidad. Pues lo basta. Como usted ha dicho, ha sido un suicidio. Es una tragedia, sí. Pero nosotros no la hemos matado. Ya. Como usted dice, es la tragedia de los débiles frente a los poderosos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah. Y que les aproveche la cena. ¿Dónde está esa impostora? Esto es increíble. ¿Qué pasa? Llaman a la policía y resulta que no hay ningún espector acabado. ¿Tal cual? ¿Tal cual? Voy a llamar al hospital. ¿Hospital General? Bueno, soy el señor Pedro. El amigo personal del director. Dígame si ha ingresado una chica que se ha cortado las venas. Se ha suicidado. Se llama Rosa. Rosa... Rosa... Rosa Rodríguez. Rosa Rodríguez. ¿Cómo? ¿Que no ha ingresado nadie con ese nombre? Buenas noches. ¿Que no ha ingresado nadie con ese nombre? Buenas noches. No entiendo nada. Bueno, bueno. Habrá sido algo bromista. Sí. Una broma pesadita. No, cariño, ¿no? De verdad. Puede que se te ha quedado más serio. Puede que nos estén chantajeando. Pero... Esa chica... Tendríamos que ayudarla, ¿no? Bueno, vámonos. Que nos invitamos. Nos estarán esperando para el banque. ¡Vamos! ¡Linda, vámonos! ¡Linda, vámonos! ¡No lo cojas, papá! Es del hospital. Voy a poner el malo al libro. ¡Otra vez! ¿Dónde había? ¿Sí? ¿Los flores? Señor Pérez. Sí, dígame. Buenas tardes. Le llamamos del hospital general. Sí, sí, dígame. Todavía no nos explicamos cómo podía saber que la señorita Lola Rodríguez se iba a suicidar cortándose las venas antes de que sucediera. La señorita Lola Rodríguez acaba de ingresar cada vez. Hemos llamado a la policía y una inspectora se dirige hacia su casa. Nos han rogado que le digamos que usted y su familia no se muevan de la misma. y él es pulir rosa que goza y perfumedad. Soy volcánica y muy mimosa. ¡Tómate! ¡Ya me he dicho esto! ¡Te veo! ¡Y me parece reconocer! ¿A ti? ¿Un fantasma quizás? Quedemos en la cueva del gato a las doce de la noche. Un cigrito te revegaré. Para darle un recado. Te he dicho que ese probado tiene que hacerme el amor esta misma noche a las dos en la cueva del gato. Ya se sabe que de noche todos los gatos son malos. ¡Y el rey con tantos muertos que no hay que en el poche! ¡Ya! Ahí está es mi oportunidad. Os digo, probador, que me enajen. Os digo, probador, que he sido el atril. Que tu voz me suena atril y que tu boca es suede. Y que quiero por mi bien verme en tus ojos, divino, antes de que las tose de él. El tiempo que resta hasta la noche. ¡Aquesto es mento! ¡Que muero de amores! ¡Aquesto es mento! ¡Que muelo de fedos! ¡Es a la riqueza de toro! ¡A quien amas y deseas! ¡La quieres! ¡La adoras! ¡Suspires por ella! ¡La nombras dormido! ¡La buscas te pierdo! ¡Mandalena dices! ¡Al abrir los ojos! ¡Mandalena dices! ¡Cuando te ríde el sueño! ¡Si hasta hace unas horas! ¡En la hostería! ¡Cuando te desayunabas! ¡Le pediste al hostero! ¡En lugar de esa hilada! ¡Una mandalena! ¡Y eso fue! ¡Como un agua! ¡Que se ha clavado en mi pecho! ¡Si quieres besarme! ¡Mésame! ¡Consiento por esta vez! ¡Pero déjame a Zofaifa, hombre! ¡Déjame, por favor! ¡Déjame, por favor! ¡Déjame, por favor! ¡Déjame, por favor! ¡Déjame a Zofaifa! ¡Asistido peregrino! ¡De mi parte social! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tan feliz es una histérica! ¡Que no sé cómo la guardo! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Acércate y palpame de esta. Vale. Aquí, un poquito más, hacia la zona retro, sin poder izquierda. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy un merdo! ¡¿Quién venido a mi casa?! ¡A mi amada María le pone la mano encima! ¡Adiós! 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 ¡No me digas eso, Sandy! ¡Es cierto! ¡He pasado el mejor verano de mi vida! ¡Adiós! ¡Y ahora tengo que marcharme y comenzar el curso! No sé si el próximo verano volver a seguir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, Sandy! ¡No me digas eso! ¡No te estropees! ¡Ven! ¡Estoy estropeado, Sandy! ¡Esto es mejorarlo! Esto es el fin No, Sandy, esto no es el fin Es el principio Es el principio, Sandy Es el principio, Sandy Sandy se queda a la vida en Almería En casa de unos familiares Empieza el curso Y va a darle una sorpresa Al chico romántico y dulce Que ha conocido Pero la sorpresa Se ha llevado Y dices que conoces a Sandy ¿Y quién no lo conoce? Espera Vamos a dar una sorpresa Hey, Danny Tengo una sorpresita para ti ¿Para mí? Una sorpresa, dices Una sorpresa Pues, nena Como no sea Te talla lo pelado del culo y muete ¡Ah! 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 ¿Danny? ¿Pero ¿Qué has venido, nena? ¿A darte un arreo conmigo? ¿De mí? Afirmativo, nena. Soy Bebe. ¿De mí? Que sí, nena. Que no me desgaste más el nombre. Que soy Bebe. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú te has dicho? A pesar de todo, ella sigue enamorada. Bajo ese aspecto de chulo y hortera, se esconde el tenis que ha conocido este velado. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y realmente, bajo esa capa de chico duro, está el chico dulce y sencillo del que Sandy se ha enamorado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 O sea, casi todos los estamentos de hospital están aquí representados personas que son capaces con esa generosidad de cargar su tiempo su ganas, su lucho, su esfuerzo hacer cosas así que lo harán por los enfermos de nuestro hospital que son el verdadero objetivo de todos nosotros como la vida es de bien nacido el ser agradecido pues sabéis que decimos que os queremos dar las gracias personalmente uno a uno de vosotros vámonos a los amigos venga, vamos a dejar a dar las gracias vamos a dar las gracias un saludo